La Comuna Internacional Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca Y bien, que todos sigan en su rumbo ¿Cómo le va Jorge Fonseca? ¿Cómo anda usted ahí en Madrid? Hola, bueno, estamos parece en sintonía Porque aquí también hace un día gris, como dijiste que hace allí A pesar de que está en verano, hace un día gris Ha estado lloviznando y digamos que la temperatura desfonda los 20 grados Teniendo en cuenta que hemos tenido días pasados calores de 35 Y sigue anunciando para los próximos días temperaturas superiores a 40 Todo evidentemente vinculado a las emergencias climáticas que tenemos a nivel planetario De manera tal de que, me refiero a que esa también volatilidad de las temperaturas Está relacionada, no solo las altas o las muy bajas Sino estos cambios realmente, digamos, significativos Por otro lado, también, digamos, quería conectar brevemente Con el comentario que estaban haciendo los compañeros Estos poemas dedicados a milagros y a los presos políticos Y mi reflexión mientras escuchaba era de que realmente vivimos en un momento En el que, digamos, el problema que tenemos Ay, hola Sí, sí, te escucho Muy bien, adelante, adelante Lo que pasa es que veo que no tenía puesto el audio, perdón El video, perdón Entonces decía que el problema que tenemos en estos tiempos está para mí En que reclamamos justicia Pero realmente lo que es la institución de la justicia Creo que es el principal problema de la democracia Y me venía a cuento una situación que se ha dado en Madrid, en España en estos días En donde hace dos días el Tribunal Supremo de Justicia Convalidó, ratificó una condena a una representante de Podemos Que fue hace cuatro años la candidata por Madrid Y que ahora fue en el número dos después de Pablo Iglesias Teniendo en cuenta que precisamente ya había sido condenada Y se esperaba que pudiera ocurrir esto que ha ocurrido ¿Y qué es lo que ocurrió? Que se la condena por supuestas agresiones e insultos a la policía En un intento de parar un desahucio Y hay muchas acciones de la sociedad civil, de la gente, de los activistas Que cuando se intenta desahuciar a gente vulnerable particularmente Se concentra un montón de gente, digamos, poniéndose como barrera Y la policía suele reprimir ¿Desahuciar qué? ¿Desalojar? No, desalojar, sí, sí, desalojar Desalojar, se llama el lanzamiento, ¿no? El desalojo Y entonces resulta que lo terrible es lo que dice la condena del Supremo Porque la condena del Supremo dice que en realidad es verdad Que no ha habido ninguna prueba de que ella hubiese hecho nada Ni insultar, ni tirarle cosas a la policía Pero dice, eso también, pero también es verdad Dice que ahí, como no está toda una afirmación completa Tampoco se demuestra que ella sea inocente Con lo cual parece que ahora hay que demostrar que uno es inocente Es una locura judicialmente, en términos judiciales eso Y en segundo lugar, dice que en realidad se la condena Porque ella estaba en el grupo Que insultó y arrojó cosas a la policía Es decir, si uno traslada esto Quiere decir que mañana en cualquier manifestación Pueden, digamos, que alguno Que sabemos que ocurre muchas veces Que algún grupito pequeño Puede tener una actitud, digamos, de confrontación con la policía Por ejemplo, si tú estabas, si vos estabas en la manifestación Ya te pueden decir, no, pero vos estabas en ese grupo O incluso en un estadio de fútbol Si estás en la tribuna, los que arrojan lo que sea al árbitro o a los jugadores Es decir, es de locos Y por eso creo que precisamente el gran problema que tenemos en la democracia Repito, es la institución judicial Es el poder judicial Que nunca, mejor dicho, es el gran poder Y que efectivamente lo que le falta es justicia Porque evidentemente está al servicio de los poderosos Estamos con Jorge Fonseca Te hago una pregunta, Jorge, de Madrid En salir por arriba ¿Por cuánto fue la condena a esta compañera? Sí, sí, 19 meses Que seguramente, o muy probablemente Significa que no vaya a prisión Porque para determinado tipo de delitos Con menos de dos años Si no tienes ningún antecedente Que es el caso de esta chica No va a prisión Una mamá, una chica que ha sido madre hace poco Tiene una niña muy pequeña De todas maneras queda inhabilitada Por este tiempo No por presentarse a carros públicos Con carros públicos, nada Con lo cual quiero decir que La condena, independientemente de que pueda Que no ingrese a prisiones En el sentido terrible Y el agravante de esto Por eso quería tomar lo que vos decís Perdóname que te vuelva a interrumpir Pero el agravante del caso de Milagro Sala Es totalmente condenable lo que vos decís Esa justicia Que lo único que busca es que no haya movilizaciones Porque si van a condenar a cualquiera Que se moviliza nada más que por estar Pero en el caso de Milagro Sala Tiene un montón de causas Que se las han ido agregando Mientras está presa Sí, sí, sí Se suicida Hay una causa que es por tirar huevos A Gerardo Morales Y ella no estaba en la marcha Está demostrado que no estaba en la marcha Ah, pero será autor intelectual Se la condenaron por autor intelectual Y le dieron tres años Tres o cuatro años Tremendo lo que estamos hablando Es tremendo Y sí, yo es más Yo he estado en Argentina En algunos momentos Incluso he estado con la gente Cuando estaba acampada ahí en Buenos Aires La gente de la Tupac Y he estado charlando con mucha gente Que nos han contado muchas de estas cuestiones Y evidentemente es alucinante Es como que efectivamente La detienen No tienen cargos Prácticamente no tienen cargos Solo que se estaba manifestando Frente de la Casa de Gobierno Creo, ¿no? Y que aquí se hace todos los días Bueno, quiero decirte Aquí todos los días En la manifestación Se manifiestan en la Puerta del Sol Que al frente está La Casa de Gobierno Regional ¿No? Para entenderlo Pero, digamos yo La sorpresa era Que efectivamente Sí, bueno La encarcelaron Y luego a ver ¿Qué le podemos acusar? Realmente esta ha sido la... Y si fuera por ellos Es tan autoritario todo Que están buscando Crear un imaginario De que hay que condenar La cadena perpetua ¿Se entiende? Porque si por todo esto Le van agregando años Entonces Once años por una cosa Trece años por otra Cinco años por otra ¿Condenas en firme Tiene alguna? Sí, sí Son en firme Si el Poder Judicial Lo controla Muchas de esas No, no, ya sé Perdón Me perdí Si había varias No, no Sí, sí, sí Por eso Por eso que sólo Un indulto O una intervención Al Poder Judicial Es imposible En el ámbito De Jujuy Que se consiga La libertad De Milagro Sala No, y lo terrible Y lo terrible Es que el señor El dictador Morales Eh Podría ser O la señora Dictadora Bullrich Podrían ser Los candidatos De la oposición Porque evidentemente Están unos y otros Bien A lo mejor no Pero quiero decir Te están postulando Los dos Están Pues tratando Precisamente De pelear La interna Para ser La futura Cabeza De la oposición Con lo cual Quiero decir Que vivimos Una situación De absoluta Indefensión Pública De la gente Bien Hay un dato Más Te paso Y yo con esto Interrumpo Mi intervención Y vamos Al tema Tuyo En una declaración Del día De estos días De Gerardo Morales Dice Bueno La gente Que la apoyaba Milagro Sala Sacó el 5% De los votos No tienen Ni un diputado Con esto Demuestra Claramente Que lo que busca Es una persecución Política A un opositor No se puede Justificar Con pocos votos Mandar a alguien En cana Esto es Es una locura Justificar La consecuencia De Creo que hay que Tratar de conseguir Que esto Trascienda a nivel Internacional Porque resulta Que están aquí Condenando Al gobierno De Nicaragua Por persecución Política Al gobierno De Venezuela Pero resulta Que En este caso Aunque sea Un gobernador Regional Pero sin embargo Que es un representante Del principal partido De la oposición Parece que Eso no le importa Bueno Para que pueda decir algo Porque veo la hora Que es No Tranquilo Pero esto valía la pena Porque es nuestra manera También desde España De solidarizarnos Con ese acompel En el que no participamos En esta hora Pero adelante Vamos No, no Evidentemente Porque claro Además Todo Todo Está relacionado Porque si nosotros Hablamos De la falta De equidad Que hay En el tratamiento Judicial A la gente Digamos Al pobre Por decirlo A los que defienden Pues Justicia social Respecto A los que Provocan La injusticia social Porque tanto Acá y allá A esos Se les exime Fácilmente Ahí lo tenemos Al señor Personalmente Yo creo que Macri Parece increíble Que no se les ha juzgado Por todo El tropecito Un montón de cosas Desde las cuestiones Que tienen que ver Con el contrabando En su momento Con la cuestión De correos De todo esto Que en última instancia Pues ahí está Pero A una pobre Indígena Además Pues Se le puede encarcelar Por tirar huevos Esta es la tragedia Y por eso también Lo que vamos A reflexionar hoy Decía que está relacionado Porque Aunque hablamos De economía Sabemos que En realidad Nosotros no hablamos De economía Como los tecnócratas Sino hablamos De una perspectiva social De economía Como una ciencia social De economía Es política ¿No? Entonces cuando Nos preguntamos En el planteamiento Que nos hacíamos hoy Si hay un rescate Global O una crisis económica En realidad De eso se derivan Algunas preguntas Que anticipo Y lo que puede Lo desarrollamos Y lo que no Quedará a lo mejor Para desarrollarnos después Si estamos saliendo De la recesión Esa sería una pregunta La segunda ¿Qué se rescata? Si se rescata ¿Qué se rescata? ¿Qué tipo de recuperación Hay? Y en todo caso ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Desde la periferia Sea Argentina O España ¿No? En primer lugar Recordemos que tenemos Una crisis sanitaria Y quiero hacer Dos apuntes No quiero detenerme Esto que es un tema Muy caro A Alicia Castro Que está permanentemente En esta cuestión Reclamando precisamente Pero yo quería hacer Solo un apunte Estamos todavía En la crisis sanitaria Que sabemos que está Vinculada A la crisis económica Reciente Hay una crisis sistémica Del capitalismo Que viene de largo Yo considero que viene De los 70 Ha sufrido recaídas Pero evidentemente La crisis profunda De los 70 Sigue ahí Es una crisis sistémica Que le llamamos También crisis Civilizatoria Porque entiendo Que es una crisis De todas las civilizaciones De clase Y en ese sentido Decía La crisis sanitaria Lo ha agudizado Esta situación ¿Y qué es lo que yo quiero apuntar? Que claro Sabemos que Superar la crisis sanitaria Es también crucial Para recuperar la economía ¿Pero qué tenemos nosotros? Tenemos un dato Que a mí me gustaría Dejar ahí Sin profundizar Porque si no se nos iría Todo el tiempo ¿No? Lo poder recuperar Si querés después Con Alicia O con otros compañeros Que traten esta cuestión Pero Alicia viene insistiendo De que claro Que la estrategia adecuada Es la estrategia De eliminación Y no de mitigación Bien Creo que efectivamente Tienes razón Y por lo menos Yo diría Por lo menos Hay alguna cosa Que es incompatible ¿Qué quiero decir? A lo mejor Se puede desarrollar Una estrategia De baja vacunación Si vos aplicás La estrategia De eliminación Es el caso de China El caso de China Que tiene un bajo porcentaje De población Vacunada Pero lo que no podés hacer Bueno También podés aplicar Un criterio De mitigación Podés Con un montón de muertos Pero a lo mejor En determinado momento Podés reabrir la economía Manteniendo Una estrategia De mitigación Si has vacunado A muchísimos Pero hacer Las dos cosas mal No se puede No se puede La estrategia De mitigación Y una baja vacunación Y yo te diré Los datos Y no quiero entrar En el análisis Pormenorizado No solo por una cuestión De tiempo Sino porque Creo que requiere Suficiente profundidad Pero ¿Cuáles son los datos? Los países Que hoy En Europa Y en Estados Unidos Son los que más abiertas La economía tienen Están todos Por encima Del 40% De vacunación Y un 15% Más o menos De gente Que ha pasado La enfermedad Con lo cual Estamos hablando De dos tercios De población Inmunizada Cuando habla de vacunación Hablo de las dos dosis Una sola dosis No me exige Está demostrado Tenemos muertos cercanos Que han estado vacunados Estoy pensando Nuestro querido Horacio González Estaba vacunado Con una dosis Sin embargo Eso no Impidió que muriese Entonces quiero decir Que al fin y al cabo Digamos La clave está En conseguir las dosis Bueno Resulta que Los países desarrollados Reino Unido Tiene el 50% De vacunados España el 40% Insisto Con dos dosis Alemania en torno al 40% Francia el 31% En general La Unión Europea Anda cerca del 40% Estados Unidos el 47% Solo en América Latina Solo Chile Y Uruguay Tienen más del 50% Y en el mundo Pues aparte de esto Que estoy mencionando De Unión Europea Y Estados Unidos Solo Mongolia Más del 50% Resulta que América Latina Tiene todos Tases en torno A 10% Argentina Creo que no llega Hoy mismo al 10% Está en torno Brasil el 13% Paraguay el 2% Bolivia el 6% Perú 10% Colombia el 14% Venezuela solo 0,8% Pero tiene una estrategia De eliminación En el caso de México 15% China Te dije antes Que tiene esa estrategia De eliminación Pues 15% Pero tiene Estrategia de eliminación Claro Ya digo Podés ir más lento En vacunación Pero hacer las dos cosas A la vez no se puede Y en ese sentido Digamos Obviamente Que es un auténtico No tengo que decir Abiertamente Es un auténtico Disparate Tratar de seguir Los mismos pasos En términos de apertura Por un país Que tiene una baja Un bajo porcentaje De vacunación Como es el caso De Argentina Que hace Que Digamos Unitar A los europeos Que tienen 40% Digamos Digamos Más del 40% De vacunados Con dos Entonces Ahí tenemos un problema Y que ya están en verano Y que ya están en verano Añadimos eso El europeísmo El europeísmo De muchos Porteños O argentinos Es una locura Seguir a España Francia Porque Yo estoy mirando Los datos De la mortalidad En los últimos Siete días Respecto A Digamos De un país De países seleccionados Excluyo pequeños países Pongo Brasil Argentina Italia Reino Unido Estados Unidos Chile España Francia Alemania Rusia Canadá India India Los he dicho En el orden De mayor mortalidad En el sentido Que Argentina En este En este grupo Seleccionado Es el segundo Después de Brasil En mortalidad Por millón De habitantes En los últimos Siete días Y desde el punto De vista De la De la mortalidad De Diarias Perdón Diarias confirmadas Perdón Diarias confirmadas Está En primer lugar Y en segundo lugar Brasil En términos Acumulados De esta segunda Argentina En este En este grupo En términos Acumulados Pero los últimos Datos La última semana Está Argentina Con niveles Altísimos En torno Al once por ciento Comparémoslo Con Por ejemplo India Está en el cuatro Estamos hablando Por lo tanto De una estrategia Muy equivocada Muy equivocada Insisto Porque yo no sé No puedo juzgar No puedo valorar Por qué El nivel de vacunación Es tan bajo Quizás es una publicidad Como si realmente Estuviera muy alto Yo entiendo que ha tenido Dificultades de acceso A las vacunas Pero lo que no se puede hacer Es decir Mantener una estrategia Repito De apertura Claro Se privilegia la economía Claro Si nosotros miramos Cómo estamos en cuestiones De recuperación En cuestiones de recuperación Claro Argentina Tendrá una recuperación Del PBI Este año Casi el 7% A niveles de los países Europeos A niveles incluso De Colombia O de Chile Es decir Realmente Digamos La economía Se está recuperando El problema Es de que Tenemos que pensar Qué recuperación Tenemos Y eso en todo caso Profundizaremos La próxima semana Pero simplemente Anticipo Evidentemente A las preguntas Que yo formulaba Al principio Lo que está ocurriendo Es que Tenemos Una recuperación De lo viejo Aquí no hay Una reestructuración De la economía Para cambiar La matriz productiva Ni hablar De que haya Un cambio sistémico Para cambiar Las bases De esta crisis Civilizatoria Y por lo tanto Lo que estamos viendo Es una recuperación Que cuesta muchas vidas Porque significa Una política de apertura Que tampoco aquí Debería mantenerse Como se mantiene Se está viendo ahora En dos días Se ha duplicado La incidencia Y todavía Se recién acaba De empezar El periodo turístico En donde va a pasar De todo Felizmente Como hay muchos Vacunados El impacto En términos De unidades De terapia intensiva Es muy bajo Todavía Y a lo mejor No llega a ser Nunca alto Pero repito Porque hay un nivel De vacunación Y va La vacunación A un ritmo Muy alto Y se espera Que a finales de julio Se haya conseguido Quizás El 70% Estamos por lo tanto En una situación Claramente distinta De ahí que digo Lo que tenemos que pensar Es en estos términos Es decir Bueno Y qué hacer En relación A estas cuestiones Tanto en Argentina Como en España Y en la periferia Evidentemente también Ahí tenemos que plantearnos La cuestión De qué es lo que Nos están imponiendo Y qué es lo que Deberíamos hacer Repito Lo desarrollaremos Por su atención Pero lo dejo planteado Es decir Qué está ocurriendo En términos de economía En términos de economía Está ocurriendo Pero los países centrales Están aplicando Keynesianismo Abierto Tanto el Estados Unidos Como la Unión Europea Que obviamente pagarán Los ciudadanos Sobre todo Los ciudadanos De la periferia Los ciudadanos pobres De Estados Unidos Y además En donde Digamos El nivel de endeudamiento Va a crecer Se les va a ayudar Momentáneamente Se va a recuperar La economía Pero sobre todo Va a pagar La periferia Del mundo Los países Subdesarrollados Que allí Sigue campando Y siguen exigiendo A través del Fondo Monetario Internacional Políticas Reganianas Políticas Neoliberales Porque en última instancia El hecho de que Por ejemplo Argentina No haya logrado Todavía un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Obviamente Solo puede ser interpretado Porque efectivamente Va a ser un mal acuerdo Es decir Va a ser un acuerdo Con condiciones Y no porque El gobierno O Guzmán No haga todo lo que puede Es decir En términos de negociación No dudo que hace Todo lo que puede El problema es de que Pensar de que Con solo la negociación En un despacho Se va a torcer el brazo Al Fondo Monetario Internacional Es de una ingenuidad Preocupante Solamente con un pueblo Movilizado Que esté permanentemente Diciendo Que no Va a aceptar Condiciones Que le condenen Durante décadas A pobreza Y miseria Porque esta recuperación ¿Qué nos va a dar? Recuperación De empleo Miserable De empleo Basura De trabajo Basura Pero evidentemente No va a suponer Una mejora Por lo tanto Una mejora Unas condiciones De vida digna Vamos a reducir La pobreza La indigencia Pero por favor Basta ya De que nos conformemos Con que Bueno Hemos reducido Tres puntos La pobreza Hemos reducido La indigencia Tanto Yo no Aspiro a reducir La pobreza Aspiro a eliminarla Porque se puede Un país Con grandes recursos Como Argentina Un país Un país En el cual Como ya sabemos Se producen Alimentos Para 400 millones De habitantes Que haya gente Que pase hambre Es un crimen De lesa humanidad Y no estoy Exagerando No estoy exagerando Porque evidentemente Esa mortalidad Silenciosa De los pobres Es tan grave Como la Mortalidad Silenciosa De los que Mueren Enfermos Por el virus Y lo que viene A continuación Repito No es precisamente Un camino de arroz Lo Desarrollaremos más La próxima semana No, pero creo Que ha sido Muy contundente Jorge Articular El tema Bueno, desde el inicio De tu intervención De Milagro Sala Y un poder judicial Que a nivel mundial Vos dabas el ejemplo De España Este Hace lo mismo Persigue A los militantes Y a los que Sueñen con militar Y relacionar también Lo que pasa Con la Eliminación O mitigación Y vacunación Las estrategias Hacia el coronavirus Atendiendo a que Hay que profundizar Y no creer Que con una Simple vacunación Y siguiendo El modelo europeo A destiempo Además Se pueden resolver Algún tipo De problema Gracias Jorge Tenemos que irnos Hasta la semana Que viene Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo grande Y saludo A los calcaños Un abrazo grande